¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esos hombres, maestro, que nos tienen esperando a sus pies? Los mansos no heredarán la tierra. La tierra pertenece a los matones que no tienen escrúpulos para llegar a lo alto, con tal de llegar. Yo soy un hombre honrado, y si eso va a ser mi ruina, que así sea. Pero no me iré sin hacer ruido. Ruido. Es el tom llero, el mosquivo es parla Vamos, leulia es parda Puig el nivel del mar a cada estrofa y no tienes barca Roins como la parca, volen socar del pot Trego el amagüida y aún dicen que hay de todo Estamos activos, combativos, crean un nuevo rebrot Altres más falsos que el inod del brico de pot Em fot aquí poquita ágil, que em prenguen per imbécil Así hay un límite y tú estás fuera Fácil, fácil es cagar sin fabra en algún tema Fácil es decir, el PSOE es una mierda Fácil es hablar y no ser consecuent Fácil es poder pujarse al carro y no aguantar les hosties al carrer Así hay penya, en cura, manta a la esquena Companies conscientes, fugimos de una condemna Tenemos un problema, nos falta praxis, teorema Amor, sencillos, sintaxis, baixar los fums y crear escena Per mi, tener un grupo de más militares, ¿saps? Es la juguem, cridant ben fort desde allá adalt Que el alta veu es una suerte y hay que usarlo bien No perder pollades o hablar de con de llarga la tens Prens nota, o et faig un croquis en miles Si far des de València, después la traixes como chudes Tres vegades alegarás, la habrás cagat fava Porque la cuarta basa la llista negra, como que la traba Volem soltar la clara, primar y sin ser más Volem sentir bramar la grada y los carrers Volem treure la cara, ser valents, sones y consecuents Que el nostre unidud se siga el temps a nuestra gente Volem soltar la clara, primar y sin ser más Volem sentir bramar la grada y los carrers Volem treure la cara, ser valents, sones y consecuents Que el nostre unidud se siga el temps a nuestra gente Ningú estará per tú si no estigueras tú abans Dos colegues reals, company, oblida els fans Si no els has obeid, mai, no et defensaran Sabran com contemplar l'amplitud de la caiguda Sereu producte d'or, com Teresa de Calcuta Frida, buscats pel món, com la droga més pura Feidè farsa, com el Barça, vengança Íntims del sicari que amb tu acabarà Fava, vocalitza i torcat la baba Puta, esbarbera i no la que al carrer se embruta Camina amb decisió, direcció al coliseu No deixeu que ningú vos faça canviar la ruta Mirant al cel com Galileu amb telescopi Cada volta més a Déu, tancant la copa Feu el que realment vulgueu, no pregunteu Està al límit del dubte i només estàs tu per respondre Tu què et creus, eh? Cuida dels teus Mentre tingueu pa i niu, tota la resta serà lleu Oblida de Déu, redeu, cuida el teu cultiu A la seu viu, el més gran fariseu 1. Per a tots aquells que ja ho tenien clar 2. Perquè no vos pensaven fallar 3. Volem sentir-vos ben forts Volem cremant el cirque en derrocar l'Emperador Volem soltar la clara, primar i sense més Volem sentir bramar la grava i els carrers Volem treure la cara, ser valents, sonents i conseqüents El Nostre Unitucho siga el temps de nuestra gente Volemos soltar la clara, animar y sin ser más Volemos sentir la marga agrada y los carrers Volemos traer la cala, ser valents, son ensiconsequents El Nostre Unitucho siga el temps de nuestra gente Hey, Dirty Game está en el beat Free de Free Rap en el tema Eh, sin callarse, eso no para de crecer Yeah, sí, eso es rap Que más da el idioma Valencia y consecuencias El Nostre Unitucho, la nuestra gente ¿Os dir tú el mateys?